Como parte de las jornadas de limpieza que organiza el gobierno de Catepec, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, periódicamente se llevan a cabo actividades comunitarias con preliberados, que en esta ocasión, limpieron una barranca en Iscali y Catepec, con la finalidad de que el espacio sea utilizado por la ciudadanía para beneficio propio. Nos estamos basando en hacer el mantenimiento y el remozamiento de vialidades principales y espacios públicos, pero independientemente de esto, estamos metiendo este grupo porque este es un área que se está haciendo como un acceso para llegar al parque ecológico y además como un paso turístico. Apoyando al servicio de limpieza en espacios públicos, es como los procesados reivindican su camino para obtener su libertad. Pues tenemos un promedio de aproximadamente unas 45 personas sin cuenta. Ellos cada día que pasa, es cada martes, cumplen tres jornadas de su labor, puesto que realizan dos horas para la comunidad. En esta ocasión, los internos realizaron diferentes trabajos como pintar postes del alumbrado público, poda de árboles y colecta de basura en un periodo de seis horas. A veces a poner limpieza de barrancas, guías, barques. Aquí entramos a todo, a veces agarramos máquinas, a veces guadañas, carretillas.